¿Qué es el nombre de la presidenta Xiomara Castro? El sistema educativo nacional y querer refundar el sistema educativo es precisamente lo que se busca y es la prioridad de la presidenta Xiomara Castro. El nombre educar para refundar es importantísimo para nosotros porque está detrás de todo el proyecto de la sociedad hondureña para poder cambiar la educación en el país. Ahora, para estos desfiles que tienen conocimiento ya cuántas instituciones van a participar y cuáles son las exigencias para este año por parte de la Secretaría de Educación. Bueno, ya está todo. Hay un comité ya instalado, institucional. También ya está la cantidad de docentes, la cantidad de alumnos, la cantidad de colegios que van a participar. Recordemos que este desfile va a ser diferente. La resistencia hacía un desfile paralelo. Hoy la resistencia tiene su propio espacio en el desfile y esto creo que le viene a dar una connotación diferente. Y es el primer desfile en el 201 aniversario de la patria. La presencia también de la presidenta Xiomara Castro, la primera mujer presidenta.